Profesor, pues hoy inicia este camino para guiar al joven Tafanillo, al talento de Guadalupe, pues hablando con el Tafanico. Así es, mira, y qué bueno, como que ahora en los ojos, a la Perla Tapatía, hay muy buen material, muy buen talento, mucho talento, mucho talento Tapatío, abajo la consigna de un servidor, pues vamos a ver, vamos a ver batalla, y por qué no, quizás esta es la sorpresa. Es con la Poblana, serán los rivales, cuál es el análisis que tiene el Tafanico? Mira, todos merecen mis respetos, yo siempre digo una cosa, el que está enfrente del satánico, arriba del cuadratero, por algo está, y merece mi respeto, nunca voy a menospreciar a nadie, así por hacer alto estado, bajo, liviano, vieron, 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 aprovechó, precisamente, de esas, de esas, con otras acciones, con Black Tiger, con Blue Panther, con Vírus, pero bueno, inteligente el chaparrito y aprovechó. ¿Y te dan ganas de enfrentarse con virus o UFAR? Ah, claro, con cualquiera, con cualquiera de ellos. Me gustaría con virus, sí, porque nunca nos hemos enfrentado, fue la primera vez, y por qué no, un duelo, pero de veras, de veras, un duelo de llaveo contra llaveo a la ausencia antigua, el llaveo contra llaveo, la esencia de saber defenderse. Escuchando sus palabras como luchador, como profesional, para Daniel López, el satánico, ¿qué significa el estar aquí, seguir vigente por más de cuatro décadas, pisar el ring, y aún así generar tantas emociones en la gente? Mira, vengo muy contento, muy satisfecho, alegre, en pocas palabras, volver a pisar la catedral de lucha libre que es la Arena México, la arena de mis grandes triunfos, y volver todavía en plan estelarista, caray, pues esto habla de que algo estamos haciendo, ¿no? Y en el caso del satánico, yo no dejo de entrenar, como todos ustedes saben, estoy en la escuela de Guadalajara, voy buscando el talento nuevo, y si yo no aprovecho de estar ahí dentro de toda la juventud, pues muy tonto de mi parte, me mantengo en forma, me mantengo ahora sí diligente, gracias a Dios, tengo fechas por toda la República Mexicana, y parte del extranjero, que no quiero salir, pero me siguen buscando, y eso, eso yo lo agradezco a la afición, y principalmente a la Arena México, que vuelve a voltear los ojos en un servidor. ¿Cuál es el compromiso para la escuela de Guadalajara, que tantas veces dejó a las noventas, y por supuesto, el maestro más conocido de la lucha libre del día, el hacedor de estrellas, le decían, el hacedor de campeones, yo jamás me voy a comparar con él, fue mi maestro, fui de la última camada fuerte, de la última generación fuerte, dicho por él mismo, y decía que jamás iba a volver a tener una generación como la nuestra, que fue muy fructífera, y en este caso seguimos los pasos nada más. Yo estoy enseñando, estoy corrigiendo, estoy llevando el elemento con las bases que me enseñaron a mí, y si eso llega a surgir algún elemento, o de los seis elementos que vienen, ojalá si los seis se quedaran, pero con que se quede uno o dos, es más que ganancia, y volveremos, yo creo que seguir buscando talento, tapatío, para volverlo a traerlo aquí a México y se consagre. Profesor, por el legado histórico que nos ha dejado Guadalajara en la lucha libre, ¿hay un mayor compromiso de parte de ustedes por llevarse la copa, por cumplir lo que muchos aficionados dicen, es la mayor escuela en la historia de la lucha libre? Así es, y yo no me quiero quedar a la par, nunca me voy a acompañar con mi maestro, jamás, jamás, pero simplemente sí quiero, sí quiero, me gustan los retos, y sí quiero llevarme la copa, sí quiero que seamos el primer lugar en la lucha de escuelas, del Consejo Mundial de Lucha Libre, y por qué no, de la República Mexicana. Y eso sí, lo quiero decir, me gustan los retos, me gusta triunfar, me gusta ser triunfador, y quiero que mis elementos, los seis jóvenes que van a venir a representar la Escuela Tapatía, quiero que sean triunfadores. Siempre se ha preguntado, ¿cuál es la mejor escuela? ¿Ustedes lo ven así, este torneo, para demostrar cuál es la mejor escuela del país de lucha libre? Para mí, Guadalajara. Guadalajara porque en el tiempo que un servidor buscó ser luchador profesional, el 90% del elemento, el talento luchístico salía de Guadalajara y repartía a toda la República Mexicana. En segundo lugar era Monterrey. Ahorita está muy fuerte la comarca lagunera. No me atrevería a decir que es el equipo a vencer, los tres equipos restantes son a vencer. ¿Quién es ahorita para la final? Guadalajara. Obvio, Guadalajara. Para enfrentar. El que venga, mira, ya llegando, llegando, Guadalajara a la final, que es el que caiga es bueno. Señor Daniel, una pregunta más. ¿Cómo transmite esta hambre de triunfo, no solo a los seis elegidos por la Escuela Tapatía, sino a todos los que pisan el ring junto con el satánico? Mira, yo lo que siempre les pido el elemento al joven ya cuando ya abarca la profesional, les digo esto, respeto a la lucha libre, respeto a su profesión, a su personaje y al público. Esas cuatro cosas deben de respetarlas siempre. Y sobre todo, siempre buscar, estar vigentes y seguir entrenando. El debutar profesionalmente no es nada más ya llegué y hasta aquí llegué. Y mi maestro decía, ya eres profesional, ya he abierto la profesional, ahora tienes que entrenar el doble o el triple que cuando empezaste con Mateo. Muchos se asustan. Ah, ¿cómo? Si ya entrené bastante. No, esto es como cualquier profesión. Si quieres superarte, tienes que ir buscando más, más y más. Profesor, más allá de este torneo, ya se incorporó Celsis a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Qué tan viable ve ese proyecto de las infernales? Mira, me ha caído de maravilla. Es una muchachita que está viendo con un servidor. Y desde ahí yo tenía ya el hecho del ojo. La verdad con Silveta en su reaparición. Y ahora sí que tengo una muchacha también de Guadalajara, Valkiria, Celsis y Silveta. Podría ser, ¿por qué no? Vamos a proponerlo aquí a los altos mandos. Y sería muy bueno una tercia de infernales, las infernales. También Stephanie Bach en su momento dijo que estaría contenta de formar parte. El magnífico luchador ha madurado bastante, ha aprendido bastante, se ha superado a sí misma. Y mira, para que venga un extranjero y se ponga a la par de las mexicanas, no va a llegar.